En particular yo voy a hablar de mi región. Cuando hablo de región, nosotros trabajamos bastante con los países vecinos también y con las provincias vecinas. En particular hemos visto en nuestra ciudad de Posada un fuerte crecimiento de la construcción en lo que tiene que ver con pisos, con unidades de dos dormitorios, que ha sido un faltante aproximadamente unos 5 o 6 años atrás. Hoy no es ese marco, ese espectro que tiene la construcción en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Hay una fuerte demanda en un sector determinado y no se están construyendo unidades. ¿Por qué puedo decir esto? Porque las que se construyen antes de terminar de construirse ya se encuentran totalmente vendidas o alquiladas. Que es el área de monoambientes y un dormitorio. Esto tiene que ver también con que construir departamentos de un dormitorio tiene otra carga que es el costo de la construcción. Recordemos que son pequeños espacios con varias áreas, la llamamos kitchen en toda cocina, pero esto requiere, no es cierto, todo el tema de cañerías, de inversión en todo lo que sea. Y también un baño. Ustedes saben que en una construcción una de las cosas más caras es el baño. Entonces son muchísimos baños que hay que construir en un edificio para departamentos de un dormitorio y esto hace... Yo lo explico así para que lo entienda porque generalmente vemos entrevistas muy técnicas y a veces yo misma no lo entiendo. Entonces quiero ser claro por qué no se construye porque es una fuerte demanda de estos tipos de departamentos. Nosotros nos hemos convertido en una ciudad universitaria, en una ciudad de estudios. Entonces tenemos una gran afluencia de gente hacia nuestra ciudad, hacia nuestra provincia porque hay casas de estudio instaladas en otros sectores de la provincia y no tienen este tipo de mercadería. La previsión debería decir construirla porque esto no va a cambiar, porque las casas de estudio seguirán llegando a nuestra provincia, a nuestra ciudad y tenemos que tener este elemento como para poder ofrecerla al interesado. Podríamos decir que el desafío, porque si bien la demanda está por monoambientes y departamentos de un dormitorio, incluso el presidente del Colegio de Arquitectos decía que los departamentos de 3 y 4 en especial ya están desapareciendo. Sí, no existen prácticamente los mercados salvo edificaciones antiguas. Claro, pero también lo que yo entiendo es que me hablas de que el retorno de inversión quizá de estos monoambientes es aún mayor. Hoy en día el retorno es mayor porque hablamos de unidades que antes de estar desocupadas ya están alquiladas nuevamente. no se alcanza a poner en la oferta, por ejemplo, porque uno tiene una lista de determinados clientes con quien asume generalmente un compromiso de informarle cuando se va a desocupar una unidad. Tenemos una idea de cuánto, por ejemplo, no sé, para construir dos monoambientes invierto mucho, cuánto más, digamos, más costoso me sale construir monoambientes que, digamos, en un mismo terreno, que un, no sé, un departamento de quizá de dos. No podría decirle exactamente eso, el área de construcción lo debe saber, pero sí es un poco más oneroso, ¿no? Es un poco más oneroso y evidentemente debe ser esta diferencia bastante importante para que no lo hagan, ¿no? Porque supongo que cada vez que vamos a construir algo es como cualquier otro tipo de negocio, hacemos un estudio de mercado de cuál es el tiempo en el que esto va a producir una rentabilidad. ¿Y cómo ve usted, digamos, el valor del metro cuadrado? ¿Qué zonas son las que tienen ahorita mayor potencial? Y todavía nosotros tenemos en la cabeza el centro de la ciudad, en el caso particular de la provincia, el centro en la ciudad capital. Todavía tenemos, incluso cuando la gente llega, lo primero que quiere es instalarse en el centro de la ciudad de Posadas. La realidad es que hay bastante construcción, está prácticamente colapsada, quedan muy pocos espacios como para construcción de edificios en altura. Lo otro que la gente quiere y también pregunta mucho, es lo primero, pero los costos hoy no nos permiten por el tipo de edificios que se están construyendo, no permite el acceso rápido a eso, es los edificios en costanera. Son los edificios, la mirada al río, ¿cómo se llama? Los edificios con aireación, con mucha ventilación, con una mirada al río o a lo que sea verde, son los más buscados también para la gente que viene de afuera, que tiene por ahí otro poder adquisitivo. Hay varios edificios que se están construyendo, varios de ellos no están siendo comercializados por los cánones normales que son las inmobiliarias y las están poniendo en el mercado o las mismas desarrolladoras y tienen un costo bastante importante, son para determinado tipo de público. Sí creo que las otras unidades más pequeñas que se están construyendo se deberían construir pensando en el cliente, más que en los que a nosotros nos gustaría tener. Creo que si tenemos esa visión vamos a empezar a construir espacios un poco más grandes, más libre, más aireados, que les guste mucho al cliente y que quieran alquilarlo, que quieran tenerlo, que quieran comprarlo, que quieran alquilarlo rápidamente. Se ha visto también que hay zonas donde, por ejemplo, si bien el centro está lleno para viviendas, pero en el tema comercial muchos empresarios están migrando hacia las zonas fuera del centro. Estamos hablando de Itenberg y Nito, de la zona. Yo quiero saber cómo podemos potenciar para que no esté tan desocupado, porque en el tema comercial estamos viendo que hay una desocupación. Sí, digamos, el área de los comercios profesionales y el rubro particular mío no escapa a la crisis que vive el país y que se traslada a todas las provincias. Y vemos, actualmente vemos muchísimos locales comerciales, incluso con varios colegas o mi empresa misma que se encuentra ofreciéndolos en este momento en el mercado. Yo no haría la pregunta de cómo hacer que esta gente vuelva o se quede en el centro, porque habría que ver si no es más rentable establecerse donde ellos se han establecido actualmente, porque muchos de ellos han hecho un estudio y han visto que tienen un potencial crecimiento en las áreas donde se han instalado. Yo creo que lo que acá tendríamos que ver es otros temas como ver qué tipos de locales pueden acceder, volvernos a sentar, estamos viviéndose esa etapa en que nos volvemos a sentar con los propietarios para rever, en particular en Misiones y en la provincia, perdón, en la ciudad se ha vivido una cuestión de, estábamos normalmente en mesetas de alquiler y ahora estamos en una meseta en retroceso, hay aproximadamente entre un 10 y un 15% en que se han acomodado los precios para abajo, no es el caso, porque he visto algunas entrevistas que dicen, no hay caso en que se haya ido para arriba, los alquileres se han acomodado, han acompañado, muchos propietarios han acompañado esta crisis y han bajado los alquileres como para que pudieran estar alquilados de la gente, incluso que los clientes no se fueran y se quedaran en estos locales comerciales. De hecho, no voy a decir que ha sido la conducta total, porque no conozco a la totalidad de los propietarios, pero, digamos, muchos han intentado que se quedaran desarrollando la actividad en el lugar. Lo que pasa es que también estos locales son espacios que se producen para recibir una rentabilidad, porque también tienen que pagar impuestos, tienen que pagar una serie de cosas. Cuando esto peligra estos ingresos y no se van a poder sostener en ningún tipo de pago, se decide tenerlos vacíos, que hoy puede resultar más barato que tenerlos ocupados. Por último, ¿cuál es el giro que se debe dar, digamos, al sector inmobiliario para hacer frente a esta crisis? Y lo que hablaba hace un ratito, que es el diálogo constante con el propietario, porque no olvidemos que las inmobiliarias son intermediarias, esto se está dando en el sector un fuerte diálogo con el propietario, con el cliente, la mejora en la atención, que es algo en lo que yo debo reconocer que fallamos todos. Muchos de los colegas que trabajamos estamos preparándonos para lo nuevo que viene en inmobiliaria, que es prácticamente digitalizado en el futuro, pero también tenemos que entender que detrás de cada máquina, detrás de cada negocio, existen personas que así como nosotros tienen problemas propios y cuando vienen y requieren un servicio, desean ser atendidos con amabilidad, con una respuesta rápida al tiempo. Y también lo que nos hace falta mucho en nuestro mercado es la solidaridad. Automáticamente, si no lo tenemos, ver qué colega lo tiene y derivárselo. Bueno, esto en Misiones, nosotros trabajamos bastante de esta manera y esto es un ganar-ganar, porque también reditúa ambas partes, pero no es la conducta que actualmente se ve. Entonces, la persona, el interesado que llega a la ciudad, que llega a la provincia de afuera, tiene que recorrer muchas inmobiliarias para lograr una buena atención, pero también para lograr aquella que lo ayuda a encontrar. Hay varias trabajando en este nuevo sistema, pero en realidad hay que apuntar a que seamos todos, no un minúsculo grupo que trabajamos de esta manera.